Teniendo en cuenta que el mercado registra una cifra de 66 casos confirmados y un fallecido por COVID-19 y la desobediencia de trabajadores externos de la central de abasto de la ciudad, la Administración Municipal ordenó el cierre temporal desde el mediodía de este viernes 14 de agosto hasta las 3 de la mañana del martes 18 de agosto. Como consecuencia de la visita e inspección realizada por el alcalde de Bayupar, Melio Castro González, acompañado de su equipo de salud, gobierno y tránsito, la Administración tomó la decisión de cerrar el mercado público hasta el próximo martes para establecer un cerco sanitario y así disminuir la propagación de la COVID-19 en ese sector que se identificó como un foco de contagio. Hemos detectado ya 50 casos, más 8 anteriores que venían de unos muestros anteriores y eso pues nos dio una alarma para seguir testeando al resto de la población. La población comerciante ha permitido este testeo que ya habíamos tratado de hacerlo dos meses atrás no había sido posible, ya hoy hay una colaboración, ya se entendió que es un problema coordinado entre los comerciantes y los entes gubernamentales y vamos a extremar medidas internas de bioseguridad con cada uno de los comerciantes, entrega de insumos de bioseguridad, aplicación de medidas pedagógicas, cómo cuidarme y cómo evitar más contagios y definitivamente todo positivo, aislarlo, hacerle el cerco epidemiológico, ubicar a sus contactos estrechos para evitar que esta persona se convierta en un foco de contagio. Las nuevas pruebas que se realizan en articulación con las EPS se enmarcan dentro de la decisión de gobierno de realizar una búsqueda activa en la ciudad para salvar más vidas. Es de precisar que para garantizar la cadena de abastecimiento de la población, Mercabastos continúa operando bajo estrictas medidas de bioseguridad mientras se inicia el tamizaje masivo en el lugar. El alcalde Mello Castro hizo un llamado a la comunidad para que notifiquen de manera temprana si presentan síntomas y así poder adelantar con las EPS y brindar una mejor atención en salud y así evitar desenlaces fatales. Al respecto, los comerciantes del mercado público manifestaron su inconformismo con protestas pacíficas. Dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639 Síguenos en las redes sociales Instagram y Facebook Tortas Negle Dulce Sabor Dulces Momentos Dulces Momentos